Nosotros venimos de la semana pasada, reparamos los semáforos de Rawson, donde se están quemando las ópticas de 200, donde hay golpe de corriente que tenemos en algunos sectores, más cuando hay corte de energía, por ahí los golpes son muy fuertes, entonces la resistencia que tienen los semáforos no resisten. Así que diariamente estamos cambiando lo que es siempre de 200, el amarillo, el verde, que es de 200, pues tenemos el rojo que es de 300, eso aguanta un poquito más de potencia, pero por eso por ahí no se quema tanto el rojo. Eso la semana pasada hicimos en las calles Ameguino y Chacho Peñalosa, estuvimos cambiando los semáforos ahí, y ahora tuvimos un problema en lo que calle Roca y 9 de Julio, donde se nos quemó la plaqueta de vuelta, así que ahí con los muchachos de la mañana fuimos temprano, con la gente en tránsito empezamos a cortar, se sacó la plaqueta y se están comprando los materiales para recuperar esa plaqueta, ¿cierto? Ese es la calle Roca y 9 de Julio. Nosotros lo que aprovechamos, y le vamos a decir a la sociedad, es que vamos a cambiar el circuito de lo que son los semáforos Roca y 9 de Julio. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a cambiar el circuito, va a ser al revés, para que el que viene de Traleo no se enfrente con el de Roca. A nuestro entender está resultando, y muy bien, porque la palabra lo hice bien correcta, es corredor seguro para los chicos, para que puedan bajar libremente y no estar en doble fila, o hasta tres filas se ha formado en la escuela, cuatro, que es una demanda muy grande que nosotros tenemos. Después lo que es sábado, domingo y feriado, como ahora tuvimos 15 días de vacaciones, podrían estacionar todo el día, porque el cartel dice bien clarito, dice en los horarios escolares la gente busca esa información, porque nosotros llevamos la escuela de Domusco por un lado, y ahora la escuela 4 y la próxima es la escuela 20. Ahora, nosotros vamos a tener una reunión con la directora y le damos información a todos los maestros, a todos los chicos, de cómo va a ser y funcionar para que le bajen la información a los padres, porque en la escuela 20 es muy estrecho y tenemos hasta dos filas, y ahí hemos tenido roces de vehículos, no gracias a Dios con peatonales, pero sí roces vehiculares.